Y Agustín Canapino pudo finalmente darle a Chevrolet su primera victoria dentro del SuperTC 2000. Chevrolet pudo festejar después de más de un año desde la creación de esta nueva categoría y más de dos desde la llegada del modelo cruz. Recordemos que esta unidad se estuvo sumando durante la pasada temporada del año 2011 con el antiguo reglamento técnico del TC 2000. Canapino le puso pimienta a una carrera especial, una carrera que pudo haber definido gran parte del torneo si el resultado original favorecía a Matías Rossi, quien estaba como amplio candidato a la victoria cuando finalmente pudo Canapino retener lo logrado originalmente en la prueba de clasificación y posteriormente defendido en un Super 8 donde el piloto de Toyota, Matías Rossi, pudo haber cambiado completamente la historia. En cuanto al campeonato, ha habido grandes novedades. Si bien Matías Rossi conserva la punta del torneo, evidentemente la maniobra que le hizo perder gran parte de los puntos que iba a obtener en la prueba final favoreció ampliamente a Mariano Warner y también a Facundo Arduso. Más que nada el piloto de las parejas que ahora se coloca como escolta cómodo de Matías Rossi aunque hay que decir que la ventaja que aún conserva el piloto que fue campeón del TC 2000 en el año 2011 sigue siendo importante todavía para mantener la diferencia sobre el de las parejas que parece ser el representante de Fiat que peleará por el título aunque no hay que descartar para nada a José María López, a Mariano Warner y a Javer dentro de Toyota que también pueden llegar a completar una buena lucha en la parte final del torneo. Por ahora, lo cierto es que el resultado obtenido en Altagracia es un triunfo positivo para el equipo Chevrolet que necesitaba este resultado y sobre todo para un canapino que necesitaba ganar confianza después del inicio del torneo donde había tenido muy buenos trabajos parciales pero que no había terminado de redondearlos a la hora de la decisiva. Franco Vivian finalizó segundo, su mejor actuación en el Super TC 2000. Ya el año pasado Vivian había mostrado con el Fiat Línea el Pro Racing que manejó López al principio del torneo que estaba para grandes cosas. Cuando el Pro Racing pudo volver nuevamente a contar con el apoyo de Chevrolet no dudó Vivian en mejorar esa performance y ese trabajo para conseguir la victoria que le permite ahora al equipo Chevrolet completar un 1-2 espectacular en Altagracia. El tercer puesto para José María López, un premio a la constancia pero también un mensaje preocupante para el rendimiento del Fiat que no ha podido obligar en el fin de semana a Toyota nuevamente y encontró dificultades también para poder enfrentarse a los Chevrolet del equipo oficial. Lo que viene de aquí en más será una decisión y una definición apasionante. Las competencias claves que vendrán en termas de Río Hondo, la fecha de Catamarca que aún se mantiene en pie aunque muy complicada y la competencia de Santa Fe serán las próximas tres pruebas que podríamos decir pueden empezar a definir gran parte de la historia del torneo. Por lo menos este resultado de Canapino abre otro panorama para demostrar que Chevrolet puede estar, de acuerdo a las circunstancias, preparado para la pelea. Para destacar la recuperación del equipo de producción de un fin de semana difícil. Cuarto puesto para el Tunas, sexto para Néstor Chiorami. Hablar también de otro buen trabajo de los equipos privados, sobre todo en el caso de Bernardo Schaber, en el caso, perdón, de Daniel Belli, puesto 14 en la pra final. También lo he hecho por Gerardo Salabarriá en el puesto 16 y los dos autos del equipo de Juanjo Montiagudo, los dos Volkswagen Bento de Chapur y de Julián, puesto 18 y 19, para hablar un poco de los equipos privados. Se espera también la confirmación en las próximas horas de Marcos Di Palma, sumándose a la categoría a partir de la próxima fecha, con el 408 que en esta fecha manejó Daniel Pecci, aunque no pudo durar mucho en la prueba final. El Super TC2000 volverá a acelerar en menos de 20 días, en tres semanas, Termas de Río Hondo será el escenario para recibir a la categoría más importante del automovilismo sudamericano, en el Super TC2000, el 14 de julio, estará en Termas de Río Hondo. Repasamos los resultados finales. Agustín Ganapino, el ganador. Segundo, Franco Vivian, ambos con Chevrolet Cruz. Tercero, el Fiat Línea de José María López. Cuarto, Mariano Altuna con Peugeot 408. Quinto, Facundo Arduzo con Fiat Línea. Sexto, Néstor Giolami con Peugeot 408. Séptimo, Matías Rossi con Toyota Corolla. Octavo, Leonel Pernia con Renault Fluence. Noveno, Mariano Warner con Toyota Corolla. Y décimo, Emiliano Espataro con Renault Fluence. El campeonato del Super TC2000. Tiene ahora en su liderazgo a Matías Rossi con 117 unidades, 82 puntos para Facundo Arduzo, 69 para Mario Warner, 67 para José María López, 64 para Bernardo Schafer, las principales posiciones. El campeonato de equipos cuenta ahora con Toyota Team Argentina, líder, 195 unidades, 149 para el equipo Petronas, 122, 112, perdón, para el equipo Renault Low Jack Team, y 101 para el equipo YPF Chevrolet. 83 unidades para el equipo Low Jack Team. Peugeot que completa el quinto lugar y Honda Petrobras con 64 unidades en la sexta plaza. En tanto que el campeonato de marcas queda ahora con Toyota 195, Fiat 149, Peugeot, Renault, perdón, 112, 101 unidades para Chevrolet, 83 para Peugeot, 64 para Honda, 20 para Ford y 6 para Volkswagen. Reiteramos la próxima fecha en Termas de Río Hondo, el próximo 14 de julio, en 20 días nada más. Informo Hernán Alejandro Feijó para Fusión TC, unidos por tu pasión.